Sí, estamos preocupados por una supuesta instalación de una antena. Este lugar sería justo al fondo de mi casa, en el terreno de al lado, que es un terreno baldío, tiene dueño todo. Pero bueno, los vecinos interesados en ver qué tipo de construcción era, porque no podíamos entender qué tipo de construcción era por la magnitud que tiene. No sabíamos si era una casa, si era una... Empezamos a sacar conclusiones y a comparar con las bases de otras antenas que se están colocando ahora en diferentes lugares. Y bueno, creemos que es una antena de telecomunicaciones. ¿Qué tamaño tiene esa antena? Es más o menos, tiene unos 5 por 5, es cuadrada, de un metro de alto. Y eso está todo encofrado, está hecho toda una estructura de hierro hasta esa altura. O sea que eso es como una obra como para construir un edificio. No sabríamos bien, no somos arquitectos para definir bien qué sería, pero bueno, tenemos nuestras dudas que sea una antena. ¿Sobre qué calle? Está sobre calle Geine, casi esquina Pasaje Morse, en el barrio que comúnmente es llamado Villa Ernestina, pero que pertenece a Villa del Lago. ¿Pudieron hablar con la municipalidad? Sí, 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 hablamos con el ingeniero Setti. Nos mandó inspectores donde se laburó un acta para paralizar la obra. Hoy a la mañana también estuvieron presentes los inspectores también. Los albañiles estuvieron un tiempo trabajando y antes que llegaran los inspectores, abandonaron la obra, digamos, se fueron. ¿Ustedes vengan porque le están ocultando esa obra? Nosotros de noche podemos ver que la obra la tapan y durante el día los mismos nailos que utilizan para tapar la obra de noche la colocan como paredes, como para impedir que se vea de afuera algo. ¿Por qué es la preocupación de toda la gente? Y es preocupación no solamente por el impacto, digamos, visual que pueda llegar a tener una infraestructura de ese tamaño, estamos hablando de torres de telecomunicaciones de 30 metros de altura, sino por un tema de salud, ¿no? La radiación que emiten esas antenas es nocivo para la salud. Yo estoy al lado, mi casa está al lado, yo hace poquito tiempo que estoy viviendo ahí, pero mi casa está al lado de esta obra. Y si es una casa, bienvenido sea que sea una casa, que presente los planos como tiene que ser y que haga todo lo más legalmente posible. Es importante que todos los vecinos se unieron, ¿no?, para poder hacer este reclamo. Sí, estamos ahí con el centro vecinal, hemos recibido bastante apoyo del centro vecinal también y bueno, esto es una lucha diaria, hay que seguir. Si bien la municipalidad tiene limitado cierto accionar, lo único que pueden hacer ellos es hacer actas, esto tiene que hacer intervención también de la policía, ellos pueden mandar un guardia durante un día que esté, pero mientras no esté el guardia la gente puede seguir trabajando. Los vecinos estamos alertas, a cualquier movimiento que veamos la obra, nos dijeron de obras privadas que llamemos por teléfono y ellos mandan en la inspección. Y eso es lo que vamos a hacer día a día, estar alerta día a día a lo que veamos nosotros. Si siguen trabajando en la obra, nosotros vamos a llamar y va a tener que ser así.